¡Ey! ¿Qué pasa peña? Estamos de vuelta en Doki Doki. Y venga, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que está Barra Sabra, que en este no estará, pero en el siguiente sí estará Barra Sabra. Así que, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Pues casi nada, habíamos hecho el primer... ¡Hostia! No hemos hecho casi nada, habíamos hecho el primer poema, a Sraiyori ya la teníamos en el bote, habíamos conocido a Mónica, la mano supersónica, y... Vamos ahora con Nachuki Yuri, y qué casualidad que justo en el episodio anterior dijimos, hostia, espero que no falle el micrófono, justo ahí falla los primeros 15 minutos, ¿eh? 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 ¿A que nadie se lo esperaba? Pues yo sí. ¿Por qué? Porque siempre pasa puto micrófono. Venga, pues vamos a enseñar el poema a Nachuki Yuri. Pues yo qué sé. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas a estar morito? Le doy, bim, pom, fuera. Pues Nachuki, venga. Punto. Venga. Creo que ya me acuerdo de la voz que le puse a Nachuki, pero no estoy muy bien de la garganta para hacerlo. Así que venga. Ahora, comencemos con las cosas que no me gustan. Primero que nada, mmm... ¿Eh? Nachuki vuelve a leer mi poema. No, no importa, no tengo ganas de darte mi opinión. ¿Eh? ¿Entonces de qué sirve compartir? He escribido cuando podía haber estado haciendo otras cosas como Masturormi. De hecho, ¿recuerdas que dije que quería leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto. ¡Mentira, mentira, mentira! Tú tenías en mente... Bueno, no vamos a decir lo que tenía en mente, que yo creo que ya lo ha quedado bastante claro. Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo. Como dijo Mónica. ¡Eh! Bueno, me sentiría más cómoda compartiendo mi poema si el tuyo fuera realmente malo. ¿Escribir palabras aleatorias sobre un papel? ¡Uy, sí! ¡Soy el nuevo Shakespeare! Se suponía que demostrarías un poema tonto y me harías decir... ¡Ah, vale, no está bueno! Pero déjame mostrarte cómo es la verdadera duratura. Pero no, solo lo arruinaste... ¡Solo lo arruinaste! ¡Espero que seas feliz! Vale. ¿Eh? Entonces, en otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? ¡Ah! La réplica de Natsuki queda atrapada en su garganta. ¡Ah, eres tan... tú solo tú! ¡No entiendes nada, ¿verdad? ¡Yo te dije eso! ¡Lo tienes que anunciar al mundo como si fueras muy importante! Casi seguro de que nunca dijiste eso. Lo digo principalmente para mí. Natsuki realmente debe odiarme o algo así. No puedo imaginar si es una victoria o una derrota. O sea, que le haya gustado mi poema. En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Y el poema también. Bien, supongo. Solo porque Mónica me va a hacerlo si no lo hago. Vale. Ah, vale, ya está. Águilas pueden volar. Monos pueden trebar. Grillos pueden saltar. Caballos pueden competir. Búhos pueden cazar. Chitas pueden correr. Águilas pueden volar. Gente puede tratar. Pero es todo lo que harán. Oye, tiene casi hasta rima. Si no fuese porque aquí han metido el competir sin ningún tipo de sentido. Y aquí el er. Porque podría haber sido todo ar, 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 ar. Pero es el poema que más puta rima ha tenido. Que realmente no tenga ni puto sentido. Y Gris pueden saltar, ¿eh? Sí, te dije que no te iba a gustar. Me gusta. ¿Eh? Solo soy honesto. Lo soy. Por tres veces convencí de que no me gustaría. Al fin y al cabo es el que más puta rima tenía comparado con los dos anteriores. Y no eran palabras sueltas. Aunque su contrario no tenía sentido. Bueno, porque... Porque todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser... Todo sofisticado y esas cosas. Sí, y es uno de los grandes problemas que tiene la literatura. Que realmente es para disfrutar escribiendo lo que te dé la gana. No haciendo una cosa... Pam, 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 reglada. Que es como se lo toma todo el mundo. Pero bueno. Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio. Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se expresa. Su estilo de escritura no era que su mensaje fuera menos válido. Por desgracia sí. Así que... Al menos en este mundo. Sí, exactamente. Me gusta cuento es fácil de leer. Pero es profundo a la vez. ¿Cómo en este poema? Profundo que conf... Había algo de profundidad. Igual tenía que haber entendido que los animales eran personas. Pero... Como que me he sudado un poco de eso. Pero todo suelo alrededor hace grandes cosas. Puede ser realmente desalentador. Tengo que ir mirando a cada dos potes. No va a ser que se haya quedado pillado como la otra vez. ¡Mierda! Ah no, espera. Sí, está bien. Ostras, pensaba que se haya vuelto a quedar pillado. Espera, igual puedo poner esto de una forma... A ver, si hago esto así... Ups, espera. No, eso no... A ver, espera. Si hago esto así... Sí. Y ahora esto lo pongo por... No, déjalo. Déjalo que la estás liando, Josep. Déjalo que la estás liando. Vuelvo a centrar esto. No, mierda. Lo he liado. Ahí. Ahí mi madre. A ver. Centra eso. Centro. Ya está. Vale. Hostia, qué problema he tenido. Es que decidí escribir sobre eso. Sí, lo entiendo. Pero otra cosa agradable de la escritura simple... Es que pone más peso en el juego de palabras. Como de preparar para una rima al final... Pero luego fallé a propósito. Tiene sentido. Mierda. Interrupción. Vale, pues estamos de vuelta. Esperemos que no se escuche la olla de fondo... La olla de fondo que se está haciendo la comida, ese queso. Ayudo a resaltar la sensación de la última línea. Entonces, lo hiciste. Creo que más de lo que me di cuenta. Eso es lo que significa ser una profesional. Me alegro que hayas aprendido algo. No esperabas eso de la más jo... No esperabas eso de la más joven de aquí, ¿verdad? Sí, supongo que no. Sí, supongo que no. Decidí alegrarla con ese último comentario. Yo creo que más bien la has hundido. Pero bueno, realmente no me importa cuántos años tenga. Pero sin hecho, que se sienta orgulloso de todos, no le quitaré eso. Sí, la verdad es que la... A ver... Los años no deberían importar en si un nuevo más mayor o más pequeño. Lo que pasa es que es como que la gente le influye demasiado. Es más pequeño, he conseguido tantos logros, es mejor. Y es la de... Tiene por qué de... Aunque tenga más talento, da igual. Cada uno va subiendo. Pero aquí importa mucho eso. En fin, al enseñar mi poema... Pues la única que queda, Yuri. En fin. Yuri, mira el poema. Paso un minuto. Tiempo más que suficiente para que termine de leer. Porque son palabras sueltas. Oh. Lo siento. Olvido de comenzar a hablar. Sí, suele pasar a veces. Está bien, no te fuerces. Es una mierda de poemas que son palabras sueltas. No estoy forzándome. Solo necesito poner mis pensamientos en palabras. Espera. Está bien. Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? Joder, y tanto. Lo que no sé cómo coño no busqué a Antonio Bachado en internet. Pero bueno. ¿Por qué preguntas? Eso lo me estoy asegurando. Supongo que podría ser después de leerlo. Ah, entonces es tan malo. En fin, al cabo escribir palabras sueltas, pues... Es lo que tiene, que no... No. Acabo de alzar la voz. Y lo siento mucho. Yuri entierra su cara en sus manos. Pues yo diría que no las entierran en sus manos, pero bueno. No puedo evitar notar que han pasado varios minutos y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. Venga, pues nos vamos. A Yuri le puede llevar un tiempo acostumbrarse a la agenda nueva. Está bien, realmente no me di cuenta. ¿Qué estabas diciendo? Bien. Eso es lo que hay hábitos de escritura específicos que suelen ser típicos de los escritores nuevos. Y habiéndolos súper de yo misma, aprendí a apreciarlos. Creo que lo más notable que reconozco de los escritores nuevos es... Que hay una interrupción. Venga, ya estamos de vuelta. Es el tercer capítulo de las interrupciones, donde estaba... Creo que lo más notable que reconozco de los escritores nuevos es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado. En otras palabras, tendrán a elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema y encajan los dos juntos. El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan. Ajá. Una vez que Yuri encuentra su línea de pensamiento, es como si su conducto cambiara por completo. Su tartamudea desapareció por completo y suena como una experta. Y es una pena que ahora sabrá que no esté viendo Yuri, porque entonces se daría cuenta de que la chaqueta no tiene sentido. Porque viene por aquí, de repente se mete aquí... Y si vosotros no siquiera estáis viendo el ratón, creo, ¿verdad? Nosotros no veis el ratón, me parece. A ver, si le doy a... Captura... Sí, debería poner captura de cursor. Debería verse el cursor, pero... A ver, si hago así... Mmm... Claro, no sé si se verá o no. Debería verse el cursor, pero eso de... ¿Ves? La chaqueta está mal diseñada. Por supuesto, eso no es algo por lo que puedas culparte. Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que encuentran en la escritura, incluso en un poema simple. No solo encontrarlos y construirlos, sino lograr que trabajen juntos es probablemente la parte más desafiante. Pude apartar algo de tiempo, pero todo viene un poco en práctica. Aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas. También espero que todas las demás en el club te den comentarios valiosos. Aunque Nachuki puede ser un poco parcial. ¿Parcial? ¿Cómo? Mmm... Bueno, no importa. No debería estar hablando con la gente así. Lo siento. Está bien. Pues Nachuki tampoco me ha dado una opinión tan... No estoy seguro de si Yuri se pide disculpas a él mismo o a mí o a Nachuki. ¿Te portas y le tú poemas ahora? Por favor. Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto. Un psique muy oscuro. Yuri sonría soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella. Lo cual es algo gracioso. Después de todo, ¿no se supone que esto es un club de literatura? Sí, ¿qué coño han estado haciendo? Fantasmas bajo la luz. Los mechones... ¿Este es el título? Esta menúleña. Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandor ámbar. Se bañan. Así deben estar. La última flor, la restante que la... Que ha resistido la prueba del tiempo. La última que aún debe ser reemplazada por el enfermizo tono azul verdoso del futuro. Me baño. Calma. Respirando aire del presente pero viviendo en el pasado. La luz parpadea. Yo parpadeo. Hombre. Yo no soy un experto. Pero aquí ha metido una rima en ámbar, ese yen estar. Y después tiempo pasado y... Con parpadeo y futuro. ¿Qué coño es ese día? Si no, ninguno tiene puto sentido. ¿Qué me estás contando? Yo aquí solo estoy por mocar churlas waifus. No tengo ni puta idea de literatura. No sé por qué coño me pasa en el poema. Si no, no tengo ni puta idea. Yo, lo siento, tengo unas letras tan terribles. No, si bonita es. Pero yo no me entero de nada con las letras escritas a mano. Lo siento. ¿Qué? No estaba pensando eso en absoluto. Estaba pensando en que no entiendo las rimas. Estoy en un club de literatura solo para mojar churro. Y encima no entiendo la letra. Tragués escrita a mano de nadie. Pero si llevo mucho tiempo de leer. Bueno, simplemente no leo cursiva muy a menudo. Hostia, ¿es una cursiva? Joder, ¿cómo puedes escribir en cursiva? Realmente creo que tu letra es bonita. ¿Eh? Eso es un alivio. Además, me gustó el poema porque no entendí una mierda y me hice que es como la de una piedra. Aunque es corto, fue muy descriptivo. Mejor que palabras sueltas. Es que eso se iba a queder. Ostras. ¡Mierda! ¡Interrupción! Vale. A ver si ya podemos finalizar aunque sea. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que encima... 9-10 minutos y creo que otros 10... ¡Madre mía! Encima la mitad son cortes. Hostia. ¿No fue demasiado corto? Generalmente son poemas más largos. Pero después de ver el tuyo, que son palabras sueltas, casi que no me siento ni tan mal. No, en absoluto. Estoy realmente contenta de que te guste. Sería honesta. Como es la primera vez que lo compartimos, quería escribir algo un poco más suave. Algo fácil de digerir, supongo. ¿Tú crees? Porque no hay una mierda. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? En realidad, la historia no es sobre un fantasma en absoluto, Giuseppe. De verdad. ¡Tengo un sí que de una piedra! Debo haberme perdido el punto. ¡Joder, que sí he perdido! Bueno, supongo que solo lo miraste después de todo. Pero recuerda que los poetas a menudo expresaron sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo. Usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen. En este caso, el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma. Permaneciendo en su último lugar de confort, capaz de dejar atrás el pasado. Y pronto quedará sin nada. Eros mucho más solemne, poniéndolo de esa manera. Ni siquiera había pensado en eso. Ni siquiera había pensado en nada. Yo estaba siguiendo pensado con el cipode, pero bueno. Eso es importante. Eso es impresionante. No es nada, realmente. Bueno, me hace feliz que pienses eso. Solo recuerda que no pasarás mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también. Sí, tal vez tengas razón. Creo que tendré que seguir intentándolo. ¿Cuánto contigo? Ajá. Uf. Creo que esas son todas. Miro alrededor. Eso fue un poco más estresante de lo que esperé. Como si todos me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura. Sí, tiene sentido. Escribir palabras sueltas no fue tu mejor punto. A veces podemos escribir forases. Incluso si tratan de ser amables, no hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos. Esto es un club de literatura, después de todo. No tiene por qué. O sea, hay gente que puede estar en un club y... Y vale, es darte bien, pero puede venir otro que no... Te dará que ver con el club y ser... O igual o ligeramente superior. Pero ya la gente se china con... ¡Oh, Dios mío, que es mejor! Suspiro. Supongo que esto es en lo que me terminé metiendo. Al otro lado de la sala, Sayuri y Mónica están charlando alegremente. Mis ojos atarrizan en Yuri y Natsuki. Con cautela intercambian hojas de papel, compartiendo sus respectivos poemas. Mientras leen, miro cada una de sus... Miro cada una de sus espesores cambiar. Las cejas de Natsuki se frustren en frustración. Mientras tanto, Yuri sonríe tristemente. ¿Y es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, no es nada. Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano. Creo que se podría decir que es elegante. Oh, gracias. El tuyo es lindo. ¿Lindo? ¿Parece completamente el simbolismo o algo así? Realmente se trata de la sensación de... De rendirse... ¡Hostia, en serio! ¿Qué me estás contando? Esto no era el de... Cosas que saltan, a Nechita que corre y no sé qué. ¡Hostia, joder! Pues yo sí que me he perdido. Me cago en la puta. ¿Cómo eso puede ser lindo? Es lo que sé... ¿Pero no es lo que me dijiste tú que era lindo? ¿No? Y como le he traído otro poema y me he perdido yo. Solo me refería a... A tu lenguaje, supongo. Solo trataba de decir algo amable. ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo malo que decir? Se ha puesto... Se ha puesto salti, Lana, Chucky. Gracias, pero eso no salió nada amable. Bueno, tengo un par de sugerencias. ¿Eh? Si estuviera buscando sugerencias, yo le habría preguntado a alguien que sí le gusta mi poema. Y hay personas que sí lo hicieron, por supuesto. A Sayori le gustó. Y a Josefe también. Creo que no puedes contar conmigo. Pero sí que a Sayori... ¿Y Mónica? ¿A Mónica no le gustó? Así que basándose en eso, me encantaría darte algunas sugerencias. Primero que nada... Discúlpame. No he perdido tu oferta, pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura. A ver, igual a mí no es el mejor que digas que me ha gustado. A Sayori... Pues bueno, por un poco todo igual, así que entre comias. A Mónica, si dices que a Mónica le ha gustado, entonces a ella la dejas en ridículo. Pero no me uses a mí como ejemplo, que yo no tengo ni puta idea. No espero cambiarle el morro pronto. A menos, por supuesto, que me encuentre con algo particularmente inspirador. Lo cual no he hecho aún. Yo te puedo enseñar algo inspirador. Y a Josefe también le gusta mi poema, ¿sabes? ¿Por qué me usan a mí que no tengo ni puta idea de literatura? Que estés hablando con el menos indicado. Yo voy a decir que me gusta... A ver, si tú llegas a un sitio en el que no tienes ni puta idea... Por cortesía, vas a decir que te gusta todo solo por no hacer un feo y por no decir de... Por no creerte aquí el rey del mambo, pero... En verdad, tu opinión no contaría. Es mi primer día, mi opinión no cuenta para nada. Incluso me dijo que lo impresionó. De repente, Natsuki se para. No me dio cuenta de que estabas tan interesante en tanto de impresionar nuestro nuevo miembro, Yuri. ¿Eh? Eso no es lo que... Tú... Tú estás... Yuri también se para. Tal vez estás celosa de que Josefe aprecie más mis consejos que los tuyos. Claro, porque como si hay nuevo ahora se preocupan y se pelean porque... Cada uno intenta meter sus consejos ahí a presión. Ah, y como es... Y como es que sabes que no prefiero mis consejos más. Tan presumida eres. Yo... No. Si fuera presumida, deliberadamente haría todo lo que tengo extremadamente lindo. Pero no has dicho que lo lindo, ¿no? Ah... Ah... ¿Está todo bien? ¿Sabes qué? Yo no fui a la... ¡Hostia! Yo no fui a la que sospechas de pronto le crecieron cuando Josefe empezó a aparecer. ¡Hostia! Nachuki. Nachuki, eso es un poco... ¡Esta no te me lucra! No me gusta pelear, chicas. De pronto los dos se voltean como si acabaran... Uy, la música ha cambiado. Como si se acabaran de dar cuenta de que estaba aquí. ¡Josefe! Ella solo está trazando a hacerme ver mal. ¡No es cierto! Ella empezó. Si ella pudiera superar y aprender. A apreciar que la escritura simple es más efectiva... Hombre, a mí me gusta más la escritura simple, también te digo. Entonces esto no hubiera pasado. ¿De qué siempre haces sus poemas intrincados sin ningún motivo? Porque es como funciona hoy en día la literatura. Así que ella tiene... Por... Aunque sea irónico, ella tiene más razón. Solo por cómo funciona la literatura actual. Pero a mí me gusta más la literatura simple. Es mucho más... Accesible a todo el mundo. Si quieres... Es que hacer un nivel de escalada de... Vale, estás el simple, después el medio, después el complejo, vale. Pero no, es que hoy en día es la de... ¡No, todo complejo! O muy simple que es para niños. Y es la de... ¿Y por qué no hacemos literatura simple para adultos? Es que no está ni a su nivel cognitivo. Hay muchos adultos que no están a nivel cognitivo. Y ahí están, pero bueno. ¿Es significado que debe asaltar al lector? ¿No obligarlo de tener que resolverlo? Depende, si hay... Hay algunas personas que les gusta resolver misterios. Vaya, eso podría... ...gustar. Ayúdeme explicándoselo, Giuseppe. Espera. Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma. Porque hay gente que le gusta y hay gente que no. Y depende del día, te puede gustar o no te puede gustar. Es la única forma de transmitir los sentimientos complejos y el significado de la manera más efectiva. Evitarlo no solo es innecesariamente limitante. También es un desperdicio. ¿Lo entiendes, verdad, Giuseppe? ¿Y bien? ¿Cómo fui a arrastrarse en primero? ¿Lo puedo saltar por la ventana? No sé cómo se supiera algo sobre escribir. Pero con quien esté de acuerdo. Probablemente piense mejor de mí. Entonces, por supuesto que esa va a ser... Natsuki, Yuri. ¡Ayúdame esa, Yuri! A ver... Yuri no deja de tener la razón. Porque... Hoy en día la escritura funciona así. Si no es complejo, no es literatura, ni es escritura. Pero claro, a mí me gusta más el estilo simple de Natsuki. Lo que pasa es que eso de... De todo lo simple que es hoy en día es para niños. Ayúdame, Sayuri. Natsuki. Natsuki mira secando las palabras que tenía en mi boca. Entonces, en cambio, me dirijo a Yuri. Yuri. Pero la expresión de Yuri es tan indefensa que no me atrevo a decirle nada. ¡Sayuri! ¡Te alíjote! ¿Eh? ¡Sí! Su play está diciendo que Sayuri se sienta incómoda. ¿Cómo pueden ustedes todos seguir luchando cuando saben que hacen que su amiga se sienta así? ¡Yo sé, pues! Bueno, ese es su problema. Esto no es sobre ella. Estoy de acuerdo. Es un gusto que otros interfonemos sus propios sentimientos en nuestro conflicto. Vosotros estáis interfoniendo mis propios sentimientos en vuestro conflicto, hijas de puta. No, sí. A menos que Sayuri quiera decirle a Yuri lo encierto que está siendo. Ella nunca. Estoy muy durad la que es... La que ha molestado en primer... ¿Eh? La que... Lo que la ha molestado en primer lugar. Disculpa. ¿Te estás escuchando? Esta es exactamente la razón por la cual. Exactamente por la que a nadie le gusta a tú. ¡Alto! ¡Nachuki y Yuri! Ustedes son mis son... Ustedes son mis amigas. Yo solo quiero que todas se lleven bien y sean felices. Mis amigas son personas maravillosas. Yo las amo por sus diferencias. Los poemas de Nachuki son increíbles porque te muestran tantos sentimientos con solo unas pocas palabras. Y los poemas de Yuri son increíbles porque pintan bellas imágenes en tu cabeza. Todas son tan talentosas. Así que ¿por qué pelean? ¿Por qué? Bueno. Lo demás. Nachuki es linda y no hay nada malo en eso. Los pechos de Yuri son los de... ¡Sayori no lo estás arreglando! ¡Grandes y hermosos! ¡No lo estás arreglando, Sayori! Sayori. Sayori es para triunfante. Mónica está atrás de alguna expresión desconcertada. Creo que es el momento de... O bien despecirme o bien... De resolver el grupo. Yo haré un poco de té. Yuri sale corriendo. Nachuki se sienta con una expresión en blanco en su rostro mirándola a nada. Entonces esta es la razón por la cual Sayori es vicepresidenta. Le susurra Mónica. Ella sienta a cambio. Para ser honesta. Puedo ser una buena líder y puedo organizar cosas. Pero no es muy buena con las personas. Esto sí. Vale. Pero no es muy buena con las personas. Ni siquiera puedo obligarme a interponerme. Ya, claro. Pero si eres la presidenta tendrías que saber tratar con personas. No dejarlo en... Bueno, ya. ¡Alguien lo solucionará! Como presidenta, esto es un poco embarazoso para mí. No es como si yo pudiera culparte. Que deberías y podrías. No puedo decir nada tampoco. Hombre, te arrastraron a su conflicto. O sea, tú no estabas ni siquiera invitado en primer lugar. Pero bueno. Bueno. Supongo que eso solo significa que esa llora es increíble a su manera, ¿no? Puedes decir eso. Ella podrá ser una cabeza hueca. Pero a veces es extrañamente sospechoso que ella sepa exactamente lo que está haciendo. Ay, que me da un... Un hipo. Ya veo. Cuida bien de ella, ¿vale? Podría verla lastimarse. Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Sobre todo... A ver, yo no puedo negar que... Igual se lastima en la hora de... Vale. Mónica me sonríe dulcemente, haciendo que me estemos a ser noble. Una persona tan genuina... Realmente es un buen presidente. ¡Oh, Dios mío! Lo dicho, es un buen presidente. Sabemos que Mónica es traf. Sin importar lo que ella diga. Si tan solo pudiera tener la oportunidad de hablar con ella un poco más. Venga. Ve a todo el mundo. Es tiempo de irnos. ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? ¡Fue muy divertido! Bueno, yo diría que valía la pena. Está bien, bueno, en su mayoría. Yo supe que de ti. Sí, yo diría lo mismo, porque no tengo opinión. Soy como un ficus. Fue una buena razón para hablar con todas. Genial. En ese caso, haremos lo mismo mañana. Y tal vez aprendes algo de tus amigas también. ¿Amigas? Pero yo quiero ir un harem, no quiero amigas. Así tus poemas serán mejores. Me quedo pensando... Aprendí un poco más sobre el tipo de poemas que a cada una le gusta. Con un poco de suerte significa que al menos puedo hacer un mejor trabajo impresionando a quien quiero impresionar. Tú sabes de lo que estás hablando. Asiento con una nueva determinación. ¡Josepe! ¿Listo para caminar a casa? Claro, vamos. Sayori me mira. Realmente ha pasado un tiempo desde que Sayori y yo pasamos tanto tiempo juntos. Realmente no puedo decir que no estoy disfrutándolo. Sayori, acerca de lo que sucedió antes... ¿A qué te refieres? Ya sabes, entre Yuri y Natsuki. ¿Pasa seguido? No, no, no. Esa es realmente la primera vez que las vi a pelear así. Prometo que ambas son personas maravillosas. Opa. Creo que me salté una. Tú no las odias, ¿verdad? No, no las odio. Si quiero formar un harem no puedo odiar gente. Solo quiero tu opinión, eso es todo. Puedo ver por qué son tus amigas. Uf. ¿Sabes, Josepe? Es bueno que pueda pasar tiempo contigo en el club. Pero creo que verte llevándote también con todas es lo que me hace más feliz. Y creo que a todas realmente les gustas también. Hombre, porque esto es un juego de citas en el que tienes que acabar con la ruta harem. Si no, no funciona. Eso es. Cada día va a ser divertido. A ver de que Sayori todavía no se da cuenta del tipo de situación en la que estoy. Tengo una erección tan grande que sigo sin poder moverme. Creo que esto al final va a acabar en disfuncionalidad o algo. Claro, si es amigo todo es agradable, pero... ¿Se tiene que detener ahí? Tendremos que ver qué nos depara el futuro, Sayori. ¿Cuántos churrumbles quieres? Le doy unas palmaditas a Sayori en el hombro. Dije eso más a mí mismo que ella. Pero es fácil usar a Sayori como un monólogo interno a veces. ¡Hostia, eso ha sido cruel! ¡Vale! Sí, ¡hagámoslo! Eso ha sido incluso cruel, ¿eh? ¡Oh! Tenemos que recibir poemas. ¿Qué ya tenemos? 23 minutos. Entre cortes y cosas. ¿Cuánto era el otro fragmento? Me parece que el otro fragmento era también de unos 10 minutos. Y quería hacer esto con Rasa Verac. 5 minutos, bueno. Sí, yo creo que queda para un vídeo bien. ¡Hostia! ¿Se ha movido esto o me lo parece? No sé si se ha movido o no, pero... Esperemos que no se haya movido. Vale, pues vamos a dejar aquí este episodio. Vamos a guardar, de hecho... Guardar, sí. Y el próximo día con Rasa Verac. Iniciamos desde aquí para que él también haga el problema de... Que parece que van a seguir siendo palabras sueltas. Por lo que veo paz, color, pacífico, contaminación, incontrolable, rosado, incongruente, fantasía, pop del cielo. ¡Pop del cielo! ¡Eso funciona perfectamente! Lo que no me acuerdo es por qué no sale Mónica aquí. Mónica es la ruta Arem. ¡Hostia! ¡Os imaginéis Mónica es la ruta Arem! ¡Qué buena! Pues nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, bombinis!